Ramona Martínez López pidió a las autoridades que se investigue la muerte de un pariente suyo, ya que hace varios años de lecho de sangre y aún no se sabe quién fue el autor. Quiero hacerle un llamado al presidente Danilo Medina, que por favor, si nos va a dejar en manos de Lampa, que ya aquí no tengamos seguridad, no tengamos nada, no sabemos a quién pedirle ayuda, porque si venimos al cuartel hay que ir a la fiscalía, si vamos a la fiscalía hay que venir al cuartel. Al ladrón lo traigamos con la prueba en la mano y lo sueltan, no robó, no sabemos qué hacer, por favor. Y al general de la policía que acabe, que nos ayude, que tire la policía a la calle, que hagan redadas, redadas, porque no podemos salir con nada en la mano porque nos lo quitan, no sabemos qué hacer. Aquí hay muchas cosas ocultas, que por favor, que se haga justicia, hay muchas cosas malas, ocultas. Yo tengo también dos años, voy a cumplir tres, por la muerte de Isidro Martínez, donde nadie ha hecho nada, todo el mundo está callado. Yo quiero que se haga una investigación respecto a la muerte de Isidro Martínez, fuera un perro, un delincuente, pero que se investigue la muerte de Isidro Martínez. NTN y Dalmiz Arias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!